hola buenos días bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria estamos aquí los compañeros jose sebas y yo para enseñaros las férulas de vacío cómo funcionan gracias al obro hispania que nos ha mandado estas células para enseñaros cómo funcionan hay mucha gente que si sabéis utilizarlas y gente nueva futuros técnicos que están estudiando y a lo mejor no lo han visto todavía por eso lo vamos a enseñar las células de vacío son unas células moldeables que tienen pequeñas bolitas de poliestireno que cuando se hace un vacío se adaptan a la pierna o al brazo para que nos sirven para cualquier tipo de fractura deformaciones alguna dislocación de hombro cualquier tipo de esas fracturas al ponerle esta célula y transportarla en algo hacia el hospital la verdad que la persona prefiere menos dolor porque no se mueven esas fracturas mirar estas de acá de la marca al obro tienen 21 para brazos y otra para bien que tiene estas fiestas células válvulas de acero de seguridad en el cual tienen para abrir y para cerrar vale y en el cual cuando nosotros vayamos a ponerlas hará un vacío importante dentro de estas células viene bomba de vacío tenéis que tener en cuenta que tiene dos posiciones muchas veces nos ponemos nerviosos en un accidente vamos no nos damos cuenta porque los dos son iguales y cuando creemos que estamos haciendo el vacío lo que estamos haciendo es hinchar la férula entonces siempre mirar en desinflate vale tiene dos posiciones que inflate o desinflate lo que tenéis que hacer vosotros es en desinflate vale luego aparte tiene varias tipos de boquillas para que porque dependerá del tipo de acceso de pitorro vale tendremos que poner uno u otro vamos a ver a la persona imaginemos que tenemos una fractura en el miembro inferior derecho que vamos a ver lo importante que tenemos que tener en cuenta tenemos que cortar la ropa para verlo ver la deformación y sobre todo antes de ponerla tenemos que mirar pulso temperatura el relleno capilar y la deformidad una vez que tenemos claro eso vamos a colocarla como vamos a ponerla en algunos sitios que localizan la primera férula con un color la primera parte de velcro con un color para que sepas que está arriba en esta parte no pero se ve bastante bien que vamos a hacer ponerla la compañera levantará la extremidad y yo voy a entrar por la parte de debajo vale si os dais cuenta esta parte de acá a la hora de limpiarla es muy cómoda bien porque si tiene sangre o ahora con el cob y podemos desinfectar la muy bien pero tener en cuenta una cosa tenemos que cuidar el material y tenemos que intentar ser lo más aséptico es posible entonces uno de los trucos que os recomiendo es poner empapadores poner un empapador porque si sangra vale que no deje ningún tipo de resto en la parte de la célula aunque luego lo desinfectemos igualmente yo lo que voy a hacer es entrar con esta parte de acá y ahora vamos a empezar a hacer el vacío muy despacio y sobre todo acordaos que hablemos con el paciente de lo que vamos a hacer importante si tuviéramos la posibilidad de que pudieran poner analgesia estaría mucho mejor porque movilizar al paciente esa fractura duele mucho entonces si podemos poner la analgesia antes estaría mucho mejor que no pues intentaremos movilizarlo lo menos posible una vez que ha hecho el vacío perfecto mirar aquí de una válvula hay que girarla la veis hay que girarla y ahí ya no saldrá el aire ya se queda cerrado vale que tenemos que volver a mirar y reevaluar muy importante de la evaluamos otra vez el relleno capilar la temperatura la sensibilidad si tiene o no tiene vale el color vale de la piel y si está bien ya procederemos a hacer la inmovilización que queremos podemos ajustar un poco más la férula una vez que ya hemos comprobado que tiene buena perfusión entonces ya podemos poner y cerrar del todo espero que os haya gustado el manejo de las células de vacío os dejaremos el contacto comercial de la marca logro hispania muchas gracias acordaros suscribiros a nuestro canal nos ayuda y mucho